No, está muy bien tu pregunta porque posiblemente la causa más frecuente, como la conocemos, es la exposición a ruidos intensos. Lo que le pasa a Luis Miguel en la vida real, ¿no? Porque eso le pasó. Una descarga muy súbita de presión sonora, pues no olvidemos que el sonido es una presión del aire, que termina rompiendo el timpon y generándole este ruido. Pero no es la única causa. Te debe haber pasado, Néstor, no conozco tu edad, pero cuando vas a una fiesta o vas a un boliche, el ruido fuerte hace que algunas células de nuestros oídos se lesionen y cuando uno sale del boliche se lleva un pi permanente, que por suerte a las pocas horas o al día siguiente desaparece. Eso es un indicio de cómo lesiona el ruido intenso, ya sea en forma súbita, un disparo por ejemplo, una descarga, o en forma crónica quienes trabajan sin protección, por ejemplo, un carpintero. Esa es la causa más común, pero no quiere decir que sea la única, ni mucho menos. Cualquier tipo de sordera que afecte el oído interno desde el nacimiento hasta la edad adulta puede generar tinnitus, puede generar zumbidos, razón por la cual es muy importante el concepto de prevención. Entonces, cuando es niño, hay que hacerle a los niños antes que ingresen al colegio, hay que hacerle una audiometría antes del ingreso escolar, los jóvenes que están expuestos mucho al abuso de ruidos por cuestiones de diversión, los adultos porque trabajamos en lugares sonoros o muy ruidosos, y el adulto, sencillamente el adulto mayor porque se va poniendo viejo y todos cuando nos ponemos viejos vamos perdiendo audición. Perfecto. ¿Y hay estadísticas, hay datos, digamos, que nos puedan ayudar a graficar la situación a nivel sanitario, respecto a consultas, diagnósticos, o por lo menos aproximaciones? Sí, mira, el 85% de los pacientes que tienen algún grado de pérdida auditiva han sufrido tinnitus o sufren tinnitus. O sea que cualquier paciente que tiene una pérdida auditiva está con posibilidades muy altas de presentar este síntoma. Ahora vamos a decir cuánto es la hipoacusia. La prevalencia de hipoacusia para la Argentina, determinada por la Organización Mundial de la Salud, está en el 5%. Quiere decir, Gastón, que 2 millones de compatriotas o más, o más o 45 millones o más, obviamente, los 2 millones, 2 millones y medio de compatriotas tienen algún grado de hipoacusia o de pérdida auditiva que necesita atención con aparatología, posiblemente equipamiento, un audífono o algún aparato más importante. Eso te da un poco la magnitud del problema de la pérdida auditiva y del zumbido que no es más ni menos que un síntoma de esa pérdida auditiva. Bien, y ¿debemos naturalizar este ruidito en el oído? ¿Diamos decir, bueno, es nada, es una molestia que tengo y dejarla pasar? ¿O ya tiene que ser el motivo que me lleve a la consulta? Debería ser motivo de consulta, Gastón. Bueno, sencillamente porque, como dijimos, no solamente puede ser causa de un traumatismo acústico, de una explosión, un disparo o lo que fuera, sino en algunos casos, y esto no es para sustar, por supuesto, por favor, está hablando de alguna enfermedad más grave en el oído, sea infecciosa, sea inflamatoria o incluso tumoral. Razón por la cual cuando aparece un tinnitus que no afloja en las primeras 72 horas, debería ser motivo de consulta. Si afloja o se va en las primeras 72 horas, es lo que te mencioné cuando dijimos, fuimos a una fiesta, una lesión leve sobre alguna célula del oído por la gran presión sonora, que después se recupera el cuerpo y se acabó el problema. Bien, y la pregunta que mucha gente se debe hacer, pero todo esto, una vez que pasa que se presente este daño en las células auditivas, ¿se lo puede tratar y recuperar o es algo que una vez que sucede es irrecuperable? La muerte celular, la muerte de una célula nerviosa en cualquier lugar del cuerpo es irreversible. Entonces, cuando ya hay daño de las células ciliadas, se llaman así, del oído interno, el daño es irreversible. Lo que sí podemos es tratarlo. O sea, no puedo devolverte las células que murieron, pero sí puedo apaciguar ese tinnitus que a veces, como te decía, trastorna la vida porque no te permite conciliar el sueño, no te permite concentrarte, estás distraído, es un ruido atormentador, como se ve en la serie, ¿no? Sí. Está muy bien puesto de manifiesto esto. Entonces, digamos, es muy, muy importante, insisto en esto, la necesidad de la consulta temprana porque consultados tempranamente tenemos alternativas, o sea, farmacológicas, o más bien de índoles sonoras, que son los enmascaradores, se llama, son equipamientos que te van tapando el zumbido, una música, por ejemplo, que te permite que el cerebro, que es donde queda grabado ese dato, ese ruido que genera el tinnitus, sea enmascarado, sea tapado por una música, por ejemplo, agradable, o un ruido agradable. Con esa habituación, uno se puede hacer tolerante de ese zumbido, prestarle menos atención y obviamente tener una vida un poco menos traumática en ese sentido. Bien, doctor, y esto pase a la edad que pase, uno no debe relajarse, debe consultar. Sí, sí, lo correcto, es un síntoma de alerta de que el oído está sufriendo, entonces necesariamente hay que consultar, sí. Sí, y esto decía, porque uno por ahí cuando es joven, dice, ya se me va a pasar, y posterga, y posterga, y cuando ya tiene 40, 50 años, y obviamente por el desgaste propio el cuerpo recién ahí, o a veces hasta por un control rutinario recién llega al diagnóstico, y es tiempo que se ha perdido y es tiempo valioso. Totalmente de acuerdo, en ese sentido, por eso te mencionaba, lo más común que hablábamos que era el tiritus de este producto o del transcurso de los años, o sea, del envejecimiento, o del ruido fuerte, la exposición al ruido fuerte, el primer síntoma es este, después se suma la mala discriminación, es el paciente que escucha que le hablan, pero no entiende muy bien lo que le están diciendo, entonces se hace repetir, confunde fácilmente las consonantes, no así las vocales, entonces, sordo o gordo es lo mismo, mala, pala, bala, suena igual, y empieza la mala discriminación, y finalmente, el último estadio de estas enfermedades es escuchar ya mucho menos que es la hipoacusia, o la sordera. Bien, y sabemos que la sordera es una situación bastante compleja, es un cuadro que obviamente se puede prevenir, y hacemos hincapié en esto una vez más, porque, digamos, hoy tenemos hábitos que tal vez los podemos modificar, si bien hay situaciones que son accidentales, pero hay otras que, de la vida cotidiana, que las podríamos modificar para justamente prevenir todo este cuadro. Totalmente, por eso insistimos en la consulta temprana, porque una vez que esté instalado, si bien tenemos paliativos, audífonos, implantes, etcétera, etcétera, son paliativos, como digo, o sea, no es la solución definitiva, porque desgraciadamente se muelen células nerviosas del oído, pero tenemos tomado a tiempo muchas soluciones, hoy la tecnología nos provee de muchísimas muchísimas prótesis de la patología para combatir esto y combatirlo bien, y no llegar, por ejemplo, a una edad avanzada donde también sabemos que la pérdida auditiva se asocia con la pérdida cognitiva, o sea, el viejo se deteriora más rápido si escucha peor. ¿Por qué? Porque se aísla, porque tiene una sensación de soledad, se deprime fácilmente, porque no puede comunicarse, sencillamente por eso. Bien, eso creo que es importante lo que acaba de remarcar, porque si no, no queda como que, bueno, quedó sordo de un oído y se acabó, y no, tiene un impacto más allá de la audición. Definitivamente y muy importante. Los estudios más modernos hablan que el deterioro cognitivo del adulto mayor se acelera notoriamente si hay una pérdida auditiva en ese paciente. Si no la hay, o sea, hay autonomía en la vejez muchísimo más a largo plazo y también es importante el ruido fuerte que daña la audición impacta en tu tensión arterial, en tu ritmo cardíaco, en muchos lugares, genera mucha liberación de adrenalina y todo eso va dañando el cuerpo también. O sea, no es inocuo perder la audición y no es bueno eso que mencionabas recién, ah, un poquito de pérdida auditiva no pasa absolutamente nada. Consultar a tiempo ayuda y mucho. Claro.